lectura bíblica para la conmemoración durante el día 9 de nizán mateo 21 1 al 11 y 14 al 17 cuando se acercaron a jerusalén y llegaron a befaje en el monte de los olivos jesús mandó a dos de sus discípulos con estas instrucciones vayan a la aldea que ven allí apenas lleguen encontrarán una burra atada y un burrito con ella desatenlos y tráiganlos si alguien les dice algo contesten el señor los necesita enseguida dejará que se los lleven todo esto de hecho pasó para que se cumpliera lo que se había anunciado por medio del profeta que dijo díganle a la hija de sion mira tu rey viene hacia ti es apacible y va montado en un burro si en un burrito la cría de un animal de carga así que los discípulos se fueron e hicieron tal como jesús les había ordenado le trajeron la burra y su burrito y pusieron sus mantos sobre ellos y él se sentó encima la mayor parte de la multitud extendía sus mantos en el camino otros cortaban ramas de los árboles y las extendían por el camino además las multitudes que iban delante de él y las que iban siguiéndolo gritaban salva rogamos al hijo de david bendito el que viene en el nombre de jehová sálvalo rogamos en las alturas cuando él entró en jerusalén la ciudad entera se alborotó y la gente preguntaba quién es este las multitudes respondían es el profeta jesús de nazaret de galilea también se le acercaron ciegos y cojos en el templo y él los curó los sacerdotes principales y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía y a los niños gritando en el templo salva rogamos al hijo de david así que le dijeron a jesús oyes lo que están diciendo él les respondió si lo oigo es que ustedes nunca leyeron esto has hecho que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho salga alabanza y dejándolos ahí salió de la ciudad y se fue a betania donde pasó la noche